La vida va deprisa, pero hoy me he detenido a respirar Y a pensar en todas esas cosas que a veces no sabemos valorar Ven y mírame a los ojos, ya sé que hoy es un día muy normal Pero toma de mi mano escucha y va a saber que puedo hacer lo especial Confieso que tuve una pesadilla, soñé que te perdía No quiero que pase otro día sin que sepas lo que hay dentro de mi piel Es que hay cosas que nunca te dije y creo que las tienes que saber Por ejemplo, me llenas el alma, pues como tú no hay nadie para acariciarme Para enamorarme, para besarme, para tocarme Como tú no hay nadie escúchame, hay cosas que nunca te dije Por ejemplo, que tu amor me hace bien, tú haces que quieras ser mejor persona Y si preguntan por mi gran amor, siempre digo tu nombre Y tienes que saber Que ya te amo como nunca jamás imaginé Te digo lo que siento Desde lo más profundo de mi ser Lo mío no son las palabras, eso ya lo sabes, pero lo intenté Confieso que tuve una pesadilla, soñé que te perdía No quiero que pase otro día sin que sepas lo que hay dentro de mi piel Es que hay cosas que nunca te dije y creo que las tienes que saber Por ejemplo, me llenas el alma, pues como tú no hay nadie para acariciarme Para enamorarme, para besarme, para tocarme Como tú no hay nadie escúchame Porque hay cosas que nunca te dije Por ejemplo, que tu amor me hace bien, tú haces que quieras ser mejor persona Y si preguntan por mi gran amor, siempre digo tu nombre Y tienes que saber Que ya te amo como nunca jamás imaginé Y si, yo te amo como nunca jamás imaginé Podría robarme el cielo y llevarlo junto a ti Gritar al mundo entero que tú eres para mí Meter la mano al fuego sin sentir ningún dolor Podría perder el sueño pero nunca tu calor O de hacerte una casa en el fondo de la mar Vivir más de cien años para amarte más y más Recuperar las horas que he pasado junto a ti Pues nunca había sentido lo que hoy siento por ti Podría regalarte el paraíso si tú me lo pidieras Llenarte de caricias y dulzuras el tiempo que tú quieras Y es que tú me haces sentir como peces en el agua Si estás junto a mí ya no me falta nada Quiero delicarte mi vida completa Para hacerte feliz ya tengo la receta Contigo mi amor yo me siento en la luna Tú eres mi ilusión y más grande fortuna La niña que Dios me ha mandado del cielo Jamás me cansaré de decirte te quiero Podría regalarte el amor Quiero regalarte el paraíso si tú me lo pidieras Llenarte de caricias y dulzuras el tiempo que tú quieras Y es que tú me haces sentir como peces en el agua Si estás junto a mí no me hace falta nada Quiero dedicarte mi vida completa Para hacerte feliz ya tengo la receta Contigo mi amor yo me siento en la luna Tú eres mi ilusión y más grande fortuna La niña que Dios me ha mandado del cielo Jamás me cansaré de decirte te quiero Cuéntame que escondes tras de tu mirada Dime necesariamente lo que te haga falta Yo estaré contigo para protegerte Quiero ser el ángel que cuide tu alma No dejes que nada borre tu sonrisa Eres tú la niña que siempre he soñado Por verte feliz cualquier cosa yo haría Contigo plenamente de ti enano Tienes la fragancia de las flores del jardín Todas las mañanas brilla el sol gracias a ti Hay tanta ternura dentro de tu corazón Más fue tu inocencia lo que a mí me cautivó Y cada día va creciendo más mi amor Y es por ti que la tristeza para siempre se marchó Doy gracias al destino que te puso en mi camino Niña de mi corazón Eres tan dulce como el agua de los ríos Hoy gracias a tu sonrisa mi vida tiene sentido Mi amor quiero decirte Que desde que apareciste Despertaste mi ilusión Mía de mi corazón Tienes la fragancia de las flores del jardín Todas las mañanas brilla el sol gracias a ti Hay tanta ternura dentro de tu corazón Más fue tu inocencia lo que a mí me cautivó Y cada día va creciendo más mi amor Y es por ti que la tristeza para siempre se marchó Doy gracias al destino que te puso en mi camino Niña de mi corazón Eres tan dulce como el agua de los ríos Hoy gracias a tu sonrisa mi vida tiene sentido Mi amor quiero decirte Que desde que apareciste Despertaste mi ilusión Niña de mi corazón Me gusta más cuando te vas Que cuando llegas Que cuando llegas Te gusta ser Como yo no he sido Contigo Yo te respeto Te doy tu lugar Tú me das menos Y cada vez más Menos me das Menos me das Quiero entenderte Quiero creerte Pero si no cambias Tengo que dejar de verte Es muy probable Que se termine Lo que empezó No eres quien eras En un principio Eras mejor Y es que hablas de no sé quién De no sé qué Dime por qué Si yo te he dado lo mejor Calidad y cantidad de amor Calidad y cantidad de amor Y es que nunca vas a poder Dejarte ser Mala conmigo Y tengo que desaparecer Peleas y reclamas Sin tener razón Y la decisión Es terminar La relación Y es que hablas De no sé quién De no sé qué Dime por qué Si yo te he dado lo mejor Calidad y cantidad de amor Calidad y cantidad de amor Y es que nunca vas a poder Dejar de ser Mala conmigo Mala conmigo Y tengo que desaparecer Peleas y reclamas Sin tener razón Y mi conclusión Es que te falta Corazón Y calidad y cantidad de amor Y cantidad y calidad De amor Mala conmigo Mala conmigo Mala conmigo Mala conmigo Hay una fusión perfecta En ti Entre tu alma Y tu corazón Me gusta tu cuerpo Hermoso Que se complementa Con tus sentimientos Tú lo tienes Todo para que Tu ego Se le ve hasta el cielo Pero sigues Tan sencilla Para esa sonrisa No ocupas Custillas Te despiertas En todo un amor Perfecto Que hasta me contagias Con tu buena vibra Y que quede claro Que ya eres mía Que no cabe duda Que contigo Me salte la lotería Mi vida Y que quede claro Que hay un letrero En tu frente Que aunque es invisible Juro que te quiero Con todas las fuerzas De mi alma y mi mente Y que quede claro Que este amor Siempre defenderé Con un accidente Y siguiendo cada paso Dudo de ti Y no es que se repetiré Ni dude de tu amor Es que me gusta tu aroma Y las cualidades Que hay en tu persona Cuando estoy contigo Aprendo tantas cosas Y hasta me enseñaste A hablar más de un idioma Y que quede claro Que ya eres mía Que no cabe duda Que contigo Que contigo Me saqué la lotería Mi vida Y que quede claro Que hay un letrero En tu frente Que aunque es invisible Juro que te quiero Con todas las fuerzas De mi alma y mi mente Y que quede claro Que este amor Siempre defenderé Con un accidente De mi alma y mi mente Que no cabe duda 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 Ya no te buscaré, te estuvo bueno de pedir perdón Se acabaron mis argumentos, no tengo más opción Que desprenderme de tu cuerpo y del aroma que dejaste en mí Ya no te buscaré, me iré lejos de ti Ya no te robaré, perdí mi tiempo al querer volver Se agotaron mis energías, no te hice entender Que aunque me digo que es cierto, eres alguno más Y ese error tal vez, fue tu pretexto perfecto para separarte de mí A lo mejor ese no fue el problema, a lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus brazos eran falso, y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré, no tiene caso Ya no te buscaré A lo mejor ese no fue el problema, a lo mejor tú nunca me quisiste A lo mejor buscabas un pretexto para irte A lo mejor tus brazos eran falso, y en mí buscabas el placer de un rato A lo mejor tus brazos eran falso, y en mí buscabas el placer de un rato Por eso ya no te buscaré, no tiene caso Ya no te buscaré Lo nuestro parecía tan perfecto, tan bonito, tan real Son risas en diez mil fotografías que lograban engañar Lo nuestro era la clásica pareja que despierta las envidias Aunque tú y yo sabíamos que lo nuestro no era lo que parecía Y jugamos a perderte Porque yo sí te amé, pero a ti solo te alcanzo para quererme Al parecer mi amor jamás fue suficiente Ya no me queda presumir que fuiste mía ¿Ya para qué? Porque yo sí te amé Aunque al final de cuentas nada fue tan cierto Aunque me duele la verdad no me arrepiento Fue tan bonito que pasarás por mi vida Y no lloraré Aunque yo sepa que lo nuestro no fue nuestro Fue solo mío Siempre te recordaré Porque yo sí te amé, pero a ti solo te alcanzo para quererme Al parecer mi amor jamás fue suficiente Ya no me queda presumir que fuiste mía Ya no me queda presumir que fuiste mía ¿Ya para qué? Porque yo sí te amé Aunque al final de cuentas nada fue tan cierto Aunque me duele la verdad no me arrepiento Fue tan bonito que pasarás por mi vida Y no lloraré Aunque yo sepa que lo nuestro no fue nuestro Fue solo mío Siempre te recordaré Te abrazo despacito y te digo al oído Que muero por besarte y amanecer contigo Corrozas mis miradas, tú sabes lo que pido Cuando me pongo intenso, romántico atrevido Y espera esa sonrisa, porque así se te nota Y brilla los ojitos, te muerdes la boca Y eso es lo que más me provoca Y entre beso y beso decirte que te amo Y que tú me pidas que me calle con tu mano Que guarde silencio, que te desconcentro No puedo sacar de mi cabeza ese momento Tu mirada de ángel arañando el cielo Y entre beso y beso, suave y despacito Tú me pides más velocidad, otro poquito Y eso a mí me gusta, es lo que me enciende Por eso me encantas, porque siempre me sorprendes Hasta ya no tardes tanto Porque ya me hubiera tenerte Y entre beso y beso decirte que te amo Y que tú me pidas que me calle con tu mano Que guarde silencio, que te desconcentro No puedo sacar de mi cabeza ese momento Tu mirada de ángel arañando el cielo Y entre beso y beso, suave y despacito Tú me pides más velocidad, otro poquito Y eso a mí me gusta, es lo que me enciende Por eso me encantas, porque siempre me sorprendes Hasta ya no tardes tanto Porque ya me hubiera tenerte Y entre beso y beso decirte que te amo Y que tú me pidas que me calle con tu mano Que guarde silencio, que te desconcentro No puedo sacar de mi cabeza ese momento Tu mirada de ángel arañando el cielo Y entre beso y beso, suave y despacito Tú me pides más velocidad, otro poquito Y eso a mí me gusta, es lo que me enciende Por eso me encantas, porque siempre me sorprendes Hasta ya no tardes tanto Porque ya me hubiera tenerte Quisiera nunca haberte conocido Ni jamás haber probado de tus besos Quisiera haber nacido en otro siglo Y así evitar el daño que me has hecho Quisiera repetir ese pasado Que dejó tantas heridas en mi alma Para no cometer el mismo error Y así evadir cada una de tus trampas Pero ya es muy tarde El mal ya está hecho Lo ha sido en tu vida Solo tu desecho Que después que te divierte No abandonas Hoy sin remordimiento Dices que te deje sola Y para colmo de mis males Solamente Dios sabe Lo mucho que te quiero Pero en lo que te he defendido La gente me curaba No me convenía Si tú no eras buena Y yo que no creía Pues a mí no me importaba Porque yo me he soñado Toda mi vida junto a ti Mientras tú te reías de mí Ahora me doy cuenta En ti no hay inocencia Tienes corazón de piedra Pues no te he vuelto a hacerme sufrir Arroyatora Arroyatora Te invierte Lo abandonas Hoy sin remordimiento Dices que te deje sola Y para colmo de mis males Solamente Dios sabe Lo mucho que te quiero Y lo que te he defendido La gente me curaba Que no me convenía Que tú no eras buena Yo que no creía Pues a mí no me importaba Porque yo me soñaba Toda mi vida junto a ti Mientras tú te reías de mí Ahora me doy cuenta Que en ti no hay inocencia Tienes corazón de piedra Pues no te importó Hacerme sufrir Estoy aquí para abusar de mi existencia Y quiero ser el enemigo De tu paciencia Quiero claro que a ti Ya no te interesa El compartir conmigo Todas tus tristezas Si te preguntas ¿A qué vengo en esta noche? No es hacerte ni un reproche De pedirte que regreses Vine aquí para decirte Unas palabras Que tal vez te celebraras Porque en ellas no hay rencor Te dijiste que te irías de mi lado Me dejaste muerto en vida Me dejaste muerto en vida Sin pensar en el milagro Que un día después que tú me dejaras Con el pecho de mi sueño Alguien me ha sacado mi alma Por eso vine agradecerte Que me hayas engañado Gracias a eso Un nuevo amor me ha llegado Un nuevo amor que me ha enseñado Que hay heridas que se curan Mientras tanto tú estás llena de amargura Sobre todo te agradezco Que me hayas enseñado Que eres tan boquita cosa comparada La que hoy tengo a mi lado Si te preguntas a qué vengo en esta noche No es hacerte ni un reproche Ni a pedirte que regreses Vine aquí para decirte unas palabras Que tal vez te celebraras Porque en ellas no hay rencor Te dijiste que te irías de mi lado Me dejaste muerto en vida Sin pensar en el milagro Que vendría después que tú me dejaras Con el pecho de mi sueño Con el pecho agonizando Con el pecho agonizando Alguien me ha sacado mi alma Por eso vine a agradecerte Por eso vine agradecerte Que me hayas engañado Que hoy tengo a mi lado Con el pecho agonizando Que me hayas engañado